Bueno y ahora vamos a darle paso aquí a Michel a ver si está por ahí Hola Michel Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? Porque en la foto porque en la foto en la foto de la presentación es como si fuerais gemelos y el de la presentación es como el gemelier bueno y tú fueras el gemelier malvado Yo soy el malo O el gemelier o el gemelier neandertal Bueno, gracias por lo de neandertal y gemelier, no sé que me ofende más, así que Nada El confinamiento, ya sabes Sí, sí, sí Ya te digo, vamos a hablar del confinamiento. ¿De qué vas a hablarnos tú hoy? Yo les voy a hablar de Data Studio Data Studio Sí que os voy a presentar unos cuantos tips que a nosotros nos funcionan muy bien He intentado buscar los ejemplos que más se adaptar a todas las tipologías de dashboard a distintas tipologías de negocio No va a ser una introducción a Data Studio ni mucho menos y bueno espero que sea útil para todos los que nos están viendo Pues ya sin más preámbulos todo es tuyo a petarlo un rato Vale, muchas gracias Bueno, ¿qué tal? Antes de comenzar la presentación darás gracias al equipo que está detrás ¿no? A Ibai porque son los cracks en lo suyo y ahora también que están organizando toda esta sesión pues están haciendo fantástico Yo soy Michel Vallés soy analista de datos en la 101 y hoy os quiero hablar de Data Studio vitaminado No me gusta llamarlo Data Studio avanzado porque el de avanzado siempre te lo va a dar o siempre te lo va a pedir el proyecto ¿no? más o menos determinada conciencia de la herramienta y creo que es uno de los ejemplos que vamos a poder aplicar a casi cualquier como decía antes siempre en función de las necesidades Nosotros vamos a o sea siempre siempre tenemos mucho mucho cariño Data Studio desde que se lanzó en mayo de mayo de 2016 o 2017 estuvo en beta un par de años y la verdad es que le hemos trabajado mucho de todos ese cierto cariño porque le hemos visto veces y además una de las ventajas que tiene Data Studio frente a casi cualquier otra herramienta es que permite compartir el informe a través de un recurso web ¿no? a través de una URL y lo puede ver cualquier persona A finales de de 2019 Google compró o sea al igual que compró Uri Analytics y creo Google Analytics Google ha comprado un looker por 2.600 millones de dólares siendo la puerta compra más grande de la compañía por el caso de Motorola por el caso de la boutique por el caso de esto esta inversión a nosotros nos hace ver que confía mucho en la herramienta y que esto va para adelante seguro ¿de qué vamos a hablar hoy? pues os voy a dar seis tips que yo creo que os pueden gustar os pueden funcionar en vuestros reportes vamos a hacer una explicación de cada una y lo intento estructurar como que las primeras van a ser las más sencillas y las últimas no van a ser más complicadas pero sí que van a requerir más datos o más explicaciones todos estos tips que vamos a ver son cosas a las que nosotros nos enfrentamos ¿vale? son necesidades que el reporting o necesidades que se nos ha pedido y que hemos resucitado con Data Studio la primera que vamos a ver es cómo es una opción que no venía por defecto o que no venía en las primeras funciones de Data Studio y la vez que cuando se incorporó pues ya la herramienta un poquito más serio para combinar datos lo vamos a hacer con un ejemplo muy sencillito en este caso vamos a utilizar Share Console y Xandas Share Console cuando lo conectamos con Analytics perdón cuando conectamos Share Console con Data Studio siempre nos va a pedir que si hacemos una conexión de tipo web una conexión de tipo web que es en este caso pues tendremos las queries tendremos los peaks y tendremos las impresiones a nivel de url pues tendremos la url la landing page tendremos la query que hace referencia o por la que dispara esa url y luego tendremos también tendremos métricas asociadas a esa url pero bueno aquí vamos a trabajar sobre todo con la de Share Console la rama ya pues vale también vamos a trabajar con a ver que es que hay unos problemillas con el audio entonces yo creo que esto no sé sería alguna compra en Aliexpress o algún rollo así raro entonces lo que se oye bastante se oye bastante distorsionado yo creo que lo mejor que puedes hacer es quitarte los cascos venga y y si a ver si te oímos bien porque no sé si me puedes si me puedes decir ¿qué tal ahora? bueno yo creo que ahora a ver di algo más hola ¿qué tal estáis? vale yo creo yo creo que así de mejor es que sobre todo se entrecortaba se entrecortaba el audio y estaba la gente bastante apenada por no poder seguir todo nada ahora eso soy yo yo salgo como un teleñeco te te cuento la historia esta y ya me piro continúa por favor disculpa nada nada oye disculpa a vosotros nada perdón por el problema son cascos buenos son cascos para la ocasión vale nada seguimos tenemos el console tenemos la propiedad web que es la que vamos a utilizar en este ejemplo y tenemos la fuente de SEMRAS SEMRAS cuando conectamos con Data Studio nos va a permitir traer estas unas 100 palabras vale que son las que al vincular el dominio con el al vincular el dominio y elegir una un mercado nos permite estas 100 palabras ¿no? si utilizamos estas dos cuentas de datos lo que podemos hacer es un letjoin letjoin es cojo la fuente A que va a ser el console y vamos a tener la fuente B que es SEMRAS cuando hacemos este tipo de de unión para cada uno de los registros que tenemos la fuente A nos va a devolver las métricas que tengan en común con la fuente B en el caso de no encontrar datos en común o no tener criterio pues volverá a cero o no nos volverá a nada Data Studio es bueno haciendo un cruce uno a uno cuando haceos un cruce NA1 o 1AN la verdad es que no desplega datos empieza a hacer acompaciones un poco raras hay que tener o sea es útil pero la verdad es que no lo hace tan bien vale segundo paso lo hemos dicho que necesitamos es un criterio de unión tenemos para ser console web tenemos la query y para SEMRAS utilizamos la keyword para cada una de estas fuentes de datos añadimos clics impresiones y posición media y de SEMRAS pues añadimos el volumen y el una vez tenemos esto lo que podemos hacer es ya revisar los datos que se han generado pues tenemos las queries y cada una de las métricas de SEMRAS por un lado y de SEMRAS por el otro no sé si el audio se ha correcido espero que sí vale si no supongo que entrará Ricardo y probaremos otra cosa vamos a ver cómo Data Studio puede tener una pequeña configuración extra algo más de velocidad sobre todo a la hora de cargar para la hora de representar este sería el flujo normal o que que sigue Data Studio cuando se abren se cargarían los componentes una vez que han cargado los componentes se llaman a las fuentes de datos estas fuentes de datos hacen las llamadas a los servidores o a los repositorios nos devuelven información y esta información que nos devuelve se queda almacenada de forma temporal en nuestro sitio esta esta información de cuando está almacenada los datos que hemos traído la vamos a tener siempre debajo de los informes aquí en este caso vemos que la fecha de actualización de los datos es tal si tenemos muestreo lo vamos a ver también a este nivel vale nos aparecerá un pequeño escudo que en el momento que cliquemos remarcará aquellas fuentes que tengan muestreo o interpolación de datos y finalmente pues ya con los datos en nuestro equipo lo que vamos a ver es los componentes con los datos es precisamente en este bloque en este en este recuadro es donde más tiempo podemos perder donde más tiempo se demora Data Studio en recogerla desde hace aproximadamente un año y medio o así tenemos la fuente extraer datos además la descripción es muy es muy alentadora dice extraer datos conéctase a extraer datos no dice nada más ¿no? y la verdad es que el funcionamiento es muy sencillo una vez que abrimos este conector nos va a pedir seleccionar una fuente de datos en este caso vamos a escoger un Analytics ¿vale? y le vamos a poner tres dimensiones le vamos a poner tres dimensiones y un otra opción que tenemos es poner el calendario ¿no? qué periodo de fechas queremos coger en este caso vamos a seleccionar desde el 1 o sea un inicio fijo y un final de periodo abierto ¿por qué lo hacemos así? para tener una fuente de datos que sea incremental cada día irá añadiendo los datos del día anterior y el comienzo siempre será el mismo finalmente tendremos la opción de habilitar que esto viene por defecto desactivado que la fuente de datos se se alimente de forma automática ¿vale? pues cada cada las ocho de la mañana diariamente es ejecutar estas consultas y traerá los datos a nuestro si solo hacemos esto nos dará este mensaje de error ¿vale? nos dirá que el Data Studio no ha podido extraer los datos y el mensaje error es el siguiente ¿no? para reducir un poco el tamaño o para que esta carga no sea tan grande podemos utilizar filtros podemos utilizar segmentos o podemos utilizar un periodo de tipo más cortito ¿no? bajo nuestra experiencia son unos 8 megas de datos los que puede almacenar por supuesto 8 megas no sabemos cuántos registros son cuántas columnas cuántos caracteres entonces tenemos que ir jugando a afinar los filtros afinar el tiempo para que tener una fuente de datos que sí que nos permita jugar con Data Studio y este es el ejemplo que hemos realizado con el mismo caso de antes lo que vamos a añadir es un filtro ¿vale? y se lo vamos a incluir el país si ya tenemos un filtro con el que hemos trabajado durante el labor podemos quitar ¿vale? siempre que la fuente de datos sea la misma y al final si todo va bien nos dirá o sea no se quedará en este colorcito en este colorcito si ha ido mal se quedará en y si todo va bien pues ya está ¿no? ya podemos los componentes con esta vamos a hacer un pequeño o sea una pequeña demostración con un dashboard chiquitillo con tres componentes en el que vamos a ver ¿no? un dashboard nada tiene tres componentes en un lado vamos a tener extraer datos y con el otro Google jugando un poquito con los selectores vais a ver que la diferencia es al principio es poca pero cuando voy un poquito más allá a la diferencia se va haciendo más por supuesto aquí en este ejemplo solo tengo tres componentes en el momento que tengo 20, 30 o hasta 50 componentes por página que permite una página de Data Studio la diferencia se acentúa muchísimo vamos a con el tercer tip imágenes en tablas si nosotros para este ejemplo ¿no? vamos a ver una tabla de promociones utilizamos como este electrónico mejorado de Analytics y estas son las dimensiones y las métricas que traerá Data Studio tenemos el idea de las promociones tenemos el nombre etc esto bajo mi punto de vista es poco atractivo es poco sexy no me llama mucho la atención si tenemos el nombre de la creatividad lo que hemos hecho para este caso es concatenar lo que es el nombre del post la página el directorio del nombre de la creatividad interna te explico la primera fórmula desde dentro hacia afuera primero hacemos un pequeño concat dos fuentes de dos dimensiones una vez que tenemos esto en una sola le añadimos el directorio de imagen y finalmente añadimos las creatividades el nombre de la creatividad ya que estamos podemos añadir el CTR que sería aquí es una división muy sencilla si todo esto ha ido bien este será el resultado al final vamos a tener una dimensión de tipo foto que va a acompañar a cada uno de los registros esto es mucho más lecible es mucho más llamativo y sobre todo para una cosita como los clics de las promociones es una solución mucho más atractiva que la que teníamos al principio cuarto tip vamos a agrupar términos del buscador vamos a bueno no sé si recordáis en las anteriores sesiones donde Ricardo nos explicó cómo se acomodó o cómo alimentar los importantes del buscador al final era pues a partir de la url esto lo poníamos en la vista de Google Analytics ya empezamos a recoger ese valor asociado al parámetro y tenemos si esto ya lo tenemos configurado en Google Analytics veremos que dentro de búsquedas del sitio términos de búsqueda tendremos las palabras las únicas y en Google Data Studio lo que tendremos las mismas las mismas dimensiones términos de búsqueda y total de búsquedas únicas para este ejemplo vamos a ver una tabla de términos de búsqueda y de total de búsquedas únicas si vemos los siete primeros resultados vemos que está Freezer Goku Cellula Gohan Reikold y Trunks luego a partir de aquí ya tenemos como un poquito más residuales pero que aún así son en un buscador abierto al final el usuario es el que puede introducir el tipo de búsqueda ¿no? con todos mayúsculas con tres minúsculas con tildes con espacios con ñ y al final toda esta información como que se desgriega ¿no? con esta pequeña formulita la he echado así un poquito más compleja pero tanto replace porque se podría ser un poco más grande pero así lo vamos a ver yo creo que es muy fácil lo primero que hago lo que pico desde dentro hacia afuera cogemos el término de búsqueda y lo lo pasamos a minúsculas ¿no? y una vez que lo tenemos todo en minúsculas lo que hacemos es el trim el trim lo que nos quita es los espacios al principio y al final y una vez esto lo que quitamos son las tildes y lo sustituimos por la misma vocal sin la tilda esto por supuesto hay que adaptarlo a cada necesidad ¿no? y al final esto nos queda como una identidad un poco un poco extra quiero que veáis cómo queda la historia ¿no? pues Freezer Freezer que al principio estaba en primera posición hemos visto que Goku está por encima Gohan está por encima de la célula y Frank está por encima de Rico al final lo que hemos hecho es todos estos términos que estaban desgregados si tenemos un buscador abierto es agruparlos de tal forma que sumen el total de búsquedas únicas en valores muy parecidos ¿vale? ok este tip y el siguiente ya van a ser un poquito más que requieren más pasos pero los vamos a ir viendo muy muy poco ¿vale? vamos a operar con métricas para distintos valores de la misma dimensión métrica número de conversiones dimensión campaña y valores de dimensión los grandes de la campaña aquí vamos a tener campañas y vamos a tener conversiones ¿vale? y con un simple filtro de Google de Data Studio puedo coger todas estas conversiones filtrar por el nombre de campaña y todas aquellas que tengan o que convencian apuntar todas las conversiones lo mismo con G y con C pero lo que no se nos pide es obtener la diferencia porcentual entre el coste de las campañas entonces ¿para esto qué necesitamos? primero necesitamos saber cuál ha sido la inversión esto nos lo podemos traer del conector de Google Ads nos lo podemos traer de un SID o simplemente un poco en un campo en un campo calculado para hacer esto vamos a coger nuestra fuente de datos vamos a ir a crear una nueva fuente de datos combinada y la vamos a triplicar la vamos a triplicar y la vamos a añadir un píter de un píter después añadimos las métricas de conversiones y las renombramos ¿vale? ya que he metido conversiones y he renombrado conversiones B conversiones C y conversiones C y al final añadimos un filtro un filtro para los de la fuente de datos conversiones B aquí las fuentes de datos que corresponden al filtro que hemos hecho al principio al final lo que tenemos son como tres subqueries en una sola fuente de datos y el resultado sería el siguiente ¿no? tenemos una fuente de datos con tres con tres métricas y ya podíamos calcular el coste ¿vale? esto no es lo que nos habían pedido nos habían pedido la diferencia porcentual entre el coste del lit y las compras esto es una esto no lo podíamos haber hecho sin el paso previo y ahora ya dentro de la misma fuente o del mismo campo calculado ya podemos poner las dos métricas que necesitamos ya si lo ponemos como porcentaje pues el resultado de la campaña B respecto a la C y esta campaña para terminar vamos a operar con fechas y esto es algo que por lo que mi data studio me gusta un poco y es de ñapas ¿no? de ñapas tuyo que a veces ya ok tenemos una tabla con un client id y una fecha de inicio y una fecha de final de registro y fecha de venta google data studio ya tiene su propia fórmula que dice vale si tú me das la fecha de final y la fecha de inicio yo te devuelvo los días ¿vale? si hacemos esto los datos no cuadran y no sabemos por qué no cuadran si vemos los siete primeros registros los días de diferencia veréis que no cuadran el día 2 el día 26 110 es al 12 275 no cuadran pero luego por ejemplo el nuevo registro sí que cuadra el nuevo registro sí que cuadra y luego vuelve a fallar o sea la verdad es que es un poco es un poco aleatorio para determinar el alcance lo que hemos hecho es con un campo dada la fecha que queremos que queremos ver y el si hay el formato que se lo damos nosotros nos saque el día y el día aquí nos lo está dando más para los siete primeros registros pero luego lo da bien así que lo que vamos a hacer es a forzar y hacer una pequeña ñapa y con la función today cogemos la fecha de la fecha de registro el formato y al final le decimos que nos saque el día ¿veis? y esto ya ha sido así que lo que tenemos que hacer es reconstruir las dimensiones de fecha ¿vale? reconstruimos con el día el mes y el año cambiando únicamente el criterio de salida y ya generaríamos dos nuevos campos que es la fecha de registro y la fecha de venta un poco más tuneada a nuestra necesidad lo tenemos sin ñapa y lo tenemos con ñapa sin la ñapa no funciona con la ñapa sí que funciona así como lo chulo de ñapa estudio también un pequeño reto que es si operamos con el formato de fechas EPOC que son los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a la medianoche hasta la fecha actual son segundos entonces operar con segundos es algo mucho más fácil ¿cómo podemos hacerlo? podemos pasar la fecha EPOC a un formato de fecha además de data studio ya está preparado para trabajar con EPOC podemos pasar este formato EPOC a número con esta formula que es el cast que recibe una dimensión entonces si ya tenemos estas dos dimensiones pasadas a número ya no podemos restar y si dividimos estos números estos segundos entre 86 y 400 obtenemos días ¿vale? esto es exactamente lo anterior esto es exactamente lo que veíamos al principio pero con otro formato de fecha y otro procedimiento ¿vale? para terminar os quiero recomendar dos libros el primero es el de fundamentos de visualización de clowns o white además está está gratuito para verlo y para mí es el mejor ¿vale? para mí es el mejor de visualización de datos son unos ejemplos prácticos de visualizaciones y cómo se transforma grandes volúmenes de datos en las legibles el segundo libro que os recomiendo que es el de la información del diseño de Isabel Meirelles son los principios básicos de la representación visual y como tercer libro que a mí me lo han recomendado y no os lo puedo recomendar porque aún no puedo leerlo pero las personas que me lo han recomendado vamos para mí son súper top es el de storytelling de datos con no recuerdo el autor que era con laus bueno el de storytelling con datos me lo han recomendado muchísimo y vamos aunque yo no lo haya leído sí que os lo recomiendo por las buenas referencias que me he dado y nada y cierro con una pequeña reflexión muchas veces nos ahogamos en información cuando estamos en un ambiente de conocimiento evitar hacer informes interminables cuatro o cinco páginas perfecto más páginas la información se divide mi recomendación siempre los datos sencillos interactivos que respondan a a componentes a que los componentes respondan a métricas de negocio que sean concretos y sobre todo accionables ya está muchas gracias bueno michel me ha encantado únicamente ha habido un problema ha habido bastantes problemillas con tu audio entonces para toda la gente que está preguntando supongo que será un poco por lo que chupa stream ya debe de ser por tu conexión estábamos comentando aquí pero para todos los que para todos los que lo habéis seguido luego de cada charla publicamos un post y de cada charla publicamos un post y cuando a michel le toque pues bueno ya contará todo esto con un nivel de detalle por escrito para los que no habéis podido hacer un seguimiento bueno no te hemos querido cortar porque entenderse se te entendía bien pero es verdad que había como mucho ruido de fondo una cosa un poco una cosa un poco rara te voy a hacer un par de preguntas venga por ejemplo creo que creo que has respondido pero bueno es una pregunta que está aquí de para mostrar datos de search console los enros en su caso en data studio recomiendas usar los conectores vínculo directo desde la herramienta o pasarlo primero a una google sheet a ver yo para tener el tema de la automatización resuelto yo lo pasaría directamente por el conector que da la herramienta sí que es verdad que es más limitado pero al final el google sheet lo bueno que puede tener es que podemos transformar los datos y la lectura va a ser muy rápida pero vamos a perder ese grado de automatización si lo que es automatizar por google sheets que data studio le da de google sheets perfecto pero al final también lo que buscamos con los dashboards es que la información esté ahí y que cada día se renueve y que no tenga y no tener que estar manualmente teniendo que actualizar fuentes de datos vale por aquí pregunta Robert Talejan ¿dónde puedo aprender o consultar estas fórmulas que utilizas para moldear y transformar los datos? ¿alguna fuente tipo website o curso? la fuente o sea el google o sea ya no google en sí sino la documentación de google para las fórmulas de data studio tiene un montón de fórmulas yo no he usado todas al final son no sé puede haber 50 fórmulas son todas muy muy manejables con ejemplos muchas cosas de llegar copiar y pegar además casi todos los ejemplos son con fuentes de datos de google analytics así que es la mejor referencia a la propia documentación que pone en este caso google venga y te voy a dejar la última pregunta que falta un minuto que es esta de pk barna si puedes recomendar documentación para aprender más sobre blend para blending de datos entiendo si pues la documentación ninguna al final es tener claro que fuentes de datos quieres combinar y cuál es el criterio lo que comentaba al principio en una relación uno a uno data studio lo hará muy bien si ya empezamos a meter dimensiones dimensiones que filtra la fuente de datos principal o que filtra lo que disgrega al final hay que tener muy claro que se está haciendo porque no deja de ser una unión una unión hacia la derecha como siempre hacer la unión comprobar comprobar con las fuentes de datos original y si vemos que los datos o que las métricas se están agregando pues cambiar el modelo de agregación por defecto viene por suma pero igual no es la suma igual es la media lo que interesa al final es probar es afinar y lo que hay que resolver las necesidades que uno tenga no hay una documentación específica de de branding de datos con data studio más que la propia experiencia bueno pues con esto ya michel muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por tu esfuerzo me ha parecido súper útil súper interesante y súper práctica o sea que desde mi punto de vista perfecto y oye mis dieces y y ojalá nos veamos más pronto que tarde pues ojalá venga hasta luego que tal que tal lo que es que tal que tal lo que es